¿Qué tal amigos? Aquí en un nuevo video Y bueno, jugando aquí contra Clutch de los Estados Unidos Y nos juega el sistema Londres Voy a jugar con este rápido C5 que abre la diagonal, ¿verdad? Para el alfil Sacamos las piezas rápidamente Vamos a capturar Vamos a jugar la dama tocando en B2 Alfil E7 rápidamente Ya estamos abajo en el tiempo Nada por B2, se caía B7 si se fijan En algún momento un torre FB1 me parece Bueno, aquí vamos a jugar acá Tendré esta, imagino Y luego trae las torres al centro Me estoy imaginando un caballo de 5 también Bueno, ¿y esto? Dama E3 Voy a jugar esta Se ve normal, ¿no? Aquí hay alguna cosa para cazar Un alfil B4 O un B5 ¿Qué puedo hacer? Vamos a jugar alfil B4 ¿Y qué pasa con esta dama, eh? Ojo Que si dama B1 Tengo esa ¿Y dónde se retira el caballo? Porque se está amenazando caballo por F4, ¿no? Mira, hace esa Pero A ver ¿Qué tengo acá? A ver, alfil A3 Para descorriñar a la dama de la defensa No sé Voy a jugar acá Cabaño y 4 Bueno, alfil B4 Sus torres aún no entran en juego A ver si le meto presión por acá ¿Qué voy acá? Acá A ver si un caballo por D4 es posible Vamos a ver Esa Bueno, voy a capturar No estoy muy seguro, pero No me gusta mi posición Este peón está muy avanzado Vamos a jugar acá Ah, tiene esta, ¿no? Bueno Bueno, en algún momento tengo que comer acá Cuidado con esa, dame Esta partida pinta mal Creo que me moré un poco más de la cuenta Ok Mmm, tiene esa Ya no la vi Bueno, vamos a jugar acá Para poder capturar en C6 Estoy tocando en A3 No sé si me estoy dejando algo ya Pero el apuro de tiempo es tremendo Claro Me estoy dejando en C6 ahora A puro de tiempo El reloj no perdona Ahora sí puedo llegar acá Ah, cuidado con H7 Cuidado con H7 Ah, me dejé aquí ahora Y luego el de B5 O no, no El de B5 no cae aún Cuidado Una posición es muy mala ya La lentitud Que me llevó a tomar malas decisiones Y bueno Perdemos la partida La primera que perdemos en esta campaña Aquí en el canal Probablemente van a venir más derrotas Pero Complica jugar y comentar al mismo tiempo Pero Bueno Veamos En pantalla completa Que es lo que nos dicen En análisis en vivo O Un análisis Digamos De estos que Este sitio Nos indica rápidamente Cual fue la jugada Muy buena Muy mala La verdad Pero No estoy seguro Si me equivoqué mucho En el inicio de la partida Pero Sí en En los apuros Bueno Vayamos a ver Partida regalada Me dice un jugador Iba ganando Pero ha desaprovechado Su ventaja O sea Me está llamando la atención Que desaproveché Una oportunidad De poder ganar el juego ¿No? Entonces Momentos ¿No? Aquí hay que hacer Ok Jugada de libro Dice Correcto A mí me gusta esta línea Con C5 También es posible De jugar E6 Alfil de E6 C5 ¿Verdad? Y todo aquello Pero Yo opto por La jugada C5 ¿No? Caballo F3 Y aquí Todo muy normal Aquí yo ya estoy Con ventaja Aquí me ubico En A6 Para Clavar al caballo Se desclava Y ya voy quedando Mejor Se fijan Los caballos Bien ubicados El alfil Dama Y caballo En C4 No parecen tan bien situados Y lo iba apretando De a poco ¿Cómo considero esta jugada De alfil B4? Las negras van ganando Jugada decisiva La mejor respuesta Al error de tu oponente Muy bien B5 Aquí yo fui notando Que Estaba muy bien Y aquí yo tengo Mis dudas Porque yo capturé No, hice Dama B6 Sí, en efecto Porque mi idea Era caballo Por D4 Y aquí está Error grave Ok Y claro Me quedaba menos de un minuto Y me presioné Y aquí se podría Haber jugado otra cosa No indica Cuál es la mejor ¿No? Probablemente Se podría haber jugado Caballo por D4 Y si A por B4 Caballo por F3 Jaque ¿O no? Luego caballo por B4 Y este caballo Queda suelto Posiblemente No estoy seguro Vamos a ver acá Este es el análisis Eso es Aquí estamos mejor Caballo por D4 Era mejor Claro Lo mismo que pensé yo Caballo por D4 Caballo por D4 Y el fil por C5 Y yo había dicho que En caso de A por B4 Ah había pensado en caballo Por F3 Pero hasta este No lo vi Jaque malo que soy No vi este Doblete Claro A por B4 No tiene sentido ¿Verdad? En fin Pésimamente jugó Esta partida El tiempo jugó Pero me equivoqué yo Bueno Volvamos a lo jugado Alfil por C5 D por C5 Dama B7 Amenazando al alfil B4 Que en realidad No es una amenaza al alfil Porque caballo por Y luego dama por Entonces la sugerencia Era capturar el alfil Para que no metiera alfil D6 Y no la hizo Jugó No la hice yo La captura Sino que caballo C7 Y bueno Aquí jugadas decentes Me dice Esa fue mala Torre D1 No Aquí yo me equivoqué Caballo por Era mejor Torre D8 Sacar la torre Pero bueno Ya con los apuros Y ahí vea Estoy perdido Absolutamente Y fíjate que Aún así Esto era igualdad Yo pensé que tenía algo Por el peón pasado Pero de pronto Cambian las torres Y este caballo Claro Controla el avance De este peón B Así es que Más que por Errores Esta partida La he perdido Por tiempo De hecho Así lo dictaminó El cronómetro Pero bueno ¿Qué opinas De la partida Que acabas de haber? Deja tu opinión En los comentarios Y por supuesto Si te ha gustado el video Si te ha entretenido Apóyalo con un like Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Y evidentemente Invita a más personas A conocer este canal Y suscribirse Así es que Me despido Enviándote un fuerte abrazo Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego